Yo mismo voy donde ustedes digan y recogemos lo que tengan que donarnos para hacerle frente a esta coyuntura y hacerle frente a esa crisis. Sacar lo mejor de nosotros, esa es la invitación que les he hecho. Por eso en algún momento he dicho, no vamos a descansar, aquí no nos vamos a cruzar los brazos. Aquí vamos a trabajar todos los días para ponerle la mejor actitud, fortaleza, carácter y voluntad a esta crisis. Es lo que necesitamos e invitamos a la solidaridad del Departamento de Córdoba, a toda su ciudadanía, a todos sus estamentos sociales, y económicos, a que arropen, a que protejan y a que ayuden a su universidad, la Universidad de Córdoba, que es la universidad de todos nosotros.